Hola Tauro, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti Tauro El éxito está más cerca de lo que crees y por lo mismo te tienes que proteger Porque habrá personas a tu alrededor que intentarán aprovecharse de ti Con una serie de propuestas e ideas francamente trasnochadas sin ninguna posibilidad de triunfo Pero quizá vengan envueltas de manera hermosa, de manera aparentemente convincente para los ingenuos Y en esa lista tú no estás Parejas de Tauro esta semana, novios, enamorados, esposos Tienen que evitar todo tipo de interferencia en vuestra relación Nunca faltarán quienes pretendan dictarles la agenda, decirles lo que tienen que hacer Si eres hombre En esto tienes experiencia, has vivido ya lo tuyo y sabes que no es el camino a seguir Cuanto más independientes sean del mundo exterior, tanto mejor Porque tú y tu pareja pueden hacer cosas impresionantes Si tienen la libertad de acción y decisión que ambos merecen Si eres mujer Sabes bien que solos pueden lograr muchísimo más Claro, recibir ideas, sugerencias, consejos siempre será bienvenido Pero nada más Los límites tienen que estar muy claros desde el principio No solamente porque no les hará bien Sino porque esto puede causar mella en el amor, el sentimiento, el sustento mismo de la relación Trabajador dependiente profesional de Tauro esta semana Nuevas tareas, nuevas actividades, nuevas responsabilidades en el trabajo ¿Estás preparado para esto? Por supuesto, desde hace tiempo Pero igual un superior podría sacudirte e incomodarte Con actitudes francamente cuestionables Pero bueno, es lo que te tocó en suerte No hay mucho que se pueda hacer Enfrenta con valentía esto y todo lo que venga en el trabajo Al final eres tú quien prevalecerá Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Tauro esta semana Aquellos que están solos, que no tienen pareja La oportunidad de ser feliz estará ahí para ti Dejarla pasar, por tanto, sería imperdonable Si eres hombre ¿Que haya alguien que se pueda interesar por ti? Por supuesto que sí Ya existe, ya tiene nombre y apellido Lo que hay que resolver es una serie de prácticas Que tienes que erradicar de tu cotidiano Quizá en un tiempo pretérito anterior esto funcionó Pero tu situación ahora es distinta Y esta persona también lo es No le compares con nadie de tu pasado Si eres mujer Un sueño hecho realidad Una situación casi perfecta, casi ideal Repito, casi Porque la verdad puede venir con ciertos añadidos Con ciertas cuestiones que te irán sorprendiendo en el camino Pero que esto debe determinar tu decisión final No necesariamente le aporta realidad Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Es donde debes ingresar Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada ¿Qué es lo que dice? No necesitas que te irán sorprende en el camino No necesitas que te irán sorprendiendo en la investing Gracias.